Vamos a seguir analizando temas económicos junto a Sebastián Aguirre, a esta hora. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a retomar la revisión de noticias con algunas noticias locales también relacionadas a algunas empresas nacionales que en todo este contexto bastante turbulento, podríamos decir, a nivel internacional, han tenido algunos resultados y algunas operaciones bastante exitosas. Porque pese al complejo escenario que se ha configurado en el mundo y que ha enfrentado principalmente la industria del petróleo, la ENAP reportó casi 30 millones de utilidades al tercer trimestre, según el último informe. La empresa estatal dijo que los positivos resultados se deben a las medidas de control de costos que han implementado desde el segundo semestre de 2010. Las ganancias de este año se comparan con la pérdida de casi 8 millones de dólares que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Y ahora sí vamos a retomar lo que sucede con Europa. ¿Qué es lo que está pasando con el conflicto en Europa? Que sumó un nuevo antecedente, ya decíamos en el bloque anterior, con este referéndum al que ha llamado el gobierno griego para ver si es que aprueban o no sus ciudadanos este plan de rescate que ha impulsado la zona euro. Pero también hay otros sectores que están entrando a este juego, porque luego de los acuerdos que se alcanzaron en la cumbre del miércoles pasado, la Unión Europea en paralelo ya trabaja fuera de sus fronteras para encontrar una ayuda, para encontrar socios que respalden esta posible solución a la crisis. En particular, cómo inyectar recursos al Fondo de Estabilización Financiera. El jefe de este fondo de la Eurozona se encuentra en China para intentar persuadir a las autoridades de ese país a que inviertan precisamente en ese sistema de rescate. Según el funcionario europeo, las conversaciones aún se encuentran en una etapa inicial y no esperan alcanzar un acuerdo definitivo todavía con los líderes chinos en estas visitas. Sin embargo, algunos medios financieros del viejo continente ya especulan respecto a que China podría aportar con al menos unos 100 mil millones de dólares a este Fondo de Rescate del Bloque. Y vamos a retomar esta revisión de las noticias que están relacionadas con las empresas estatales que han tenido algunas buenas nuevas en las últimas semanas. Partimos con lo de NAP, que había reportado ganancias, pero también hay otra que está haciendo noticia y bastante fuerte, y que está generando alguna especie de conflicto político, podríamos decir, bastante incipiente entre nuestro país y la empresa Anglo-American, la empresa británica. Porque Codelco confirmó que va a ejercer el derecho a comprar el 49% de las acciones de Anglo-American Sur en una operación que se va a concretar en enero de 2012, pero que ha tenido bastantes repercusiones. La decisión la tomó el directorio de la compañía el jueves pasado en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros. El 12 de octubre la empresa estatal había acordado con la japonesa Mitsui, recordemos, un préstamo por 6.750 millones de dólares para adquirir parte de la multinacional que opera el yacimiento Los Bronces, la exdiputada de Las Condes, también, y otras plantas de procesamiento de cobre. Este jueves, en conferencia de prensa, el gobierno ratificó su autorización al proceso, pero además aseguró que confían en que las empresas británicas no interferirán por ninguna vía en esta opción de compra. Consideramos que el cumplimiento de buena fe del contrato existente impone a Anglo-American el deber de no incurrir en ningún acto u omisión que deteriore o ponga en riesgo el derecho de Codelco. Este es un hito fundamental, es el momento en que la empresa decide que va a ejercer la opción de compra, y por lo tanto es un momento muy importante y venimos a informárselo a la Junta de Accionistas que además ha autorizado esta operación. Claro, lo que estábamos escuchando entonces eran las palabras de los miembros de finalmente de la Junta Directiva de Codelco, quienes han hecho públicamente ver sus aprehensiones respecto a lo que estaría haciendo Anglo-American Sur, porque es buscar algún posible socio para vender anticipadamente esta parte a otra empresa y evitar así que Codelco pueda ejercer su opción de compra, lo que ha generado, como les decía, un conflicto político que no estaba probablemente dentro de los cálculos de la empresa al momento de hacer este anuncio de confirmar la opción de compra por este 49% de Anglo-American Sur. Y de los negocios mineros pasamos a los tecnológicos, porque la batalla que Apple gana en los tribunales de justicia respecto a patentes tecnológicas, Samsung se está adjudicando el trofeo en el mercado, porque en el tercer trimestre la empresa surcoreana se convirtió en la firma que más smartphones ha vendido en el mundo. Según la consultora Strategy Analytics, Samsung vendió 27,8 millones de teléfonos inteligentes entre julio y septiembre, acaparando así casi un 24% del mercado mundial. Mientras que Apple se quedó con un 15% de participación, con 17 millones de iPhones vendidos. Desde hace algunos meses, ambas empresas, recordemos, están en pugna por supuestas copias tecnológicas y patentes de smartphones. Demandas que a la compañía de la manzana ha logrado ganar ya en Europa y en Australia y que ha provocado la suspensión de venta de los teléfonos Galaxy. Sin embargo, la verdadera guerra que lleva la empresa estadounidense en contra de Samsung no solo está en los aparatos, sino también en el sistema operativo que utiliza la surcoreana, que es el Android de Google. Así que con esta noticia tecnológica cerramos este bloque en una pelea que no se atreva entre Samsung y Apple y que seguramente va a tener bastantes capítulos por delante y que está sumando un nuevo actor a Google, que está creciendo también en este mercado de los smartphones, que acaparan cada día más actores. Y con más interés para seguir avanzando todavía. Y con más millones de dólares. Ya, y me quedo pendiente de lo de China. Ha sido, dentro de todo, una de las cosas que más complicaciones creo yo que puede traer en este, no sé, llamarlo enjambre de intereses que hay por el caso de Europa, con un referéndum que viene ya de parte de Grecia, incertidumbre de mercado, en ojo de algunos presidentes, como el de Francia, la primera ministra, la canciller, digo, alemana. Alemana, sí. O sea, es que las repercusiones políticas que pueden salir a largo plazo después de todo este conflicto económico, inicialmente, son enormes. Porque la más inminente es la posible salida incluso de Grecia, de la Eurozona y de la Unión Europea, eventualmente, si es que los griegos aprueban este referéndum y rechazan el plan de rescate. Pero a largo plazo, el rol que pueda llegar a jugar China dentro de Europa va a ser súper, súper importante. Ya tiene, perdona, ya tiene bonos en Grecia, ya tiene bonos en España, podría salir al rescate también de Italia con alguna compra de bonos. Todo eso es apoyo monetario a cambio de algo. Claro, ese es el tema. China mete la mano derecha en el bolsillo para poner plata, pero deja a la izquierda para cobrar. Así es, esto no es gratuito. Yo no sé. Así que es interesante cómo va a quedar configurado el panorama y los balances de poder luego de toda la resolución de esta crisis en Europa, porque China además ha mostrado un rol bastante activo, digamos, no se ha mantenido alejado. Y probablemente mañana, en la reunión que tenga el G20 en Canes, ahí vamos a escuchar nuevamente la voz de los países emergentes, liderados, por cierto, por China. Y recordemos que Estados Unidos, en una visita que realizó el vicepresidente Joe Biden a China, precisamente dio una señal respecto a este nuevo rol que quiere que juegue también el país asiático. Bien, ya vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Vamos a estar pendientes. Chao.